Aunque la gente de Oviedo dice que Oviedo sigue siendo como la abetusta de Clarín, yo creo que no, que no tiene mucho que ver. Quedan cosas, quedan rincones. Y queda una estructura del centro de la ciudad, del casco antiguo, que debe conservarse, creo que se conserva muy bien, pero no tan bien como para poder rodar. Es decir que sí hay montones de cosas que hoy en día supondrían anacronismos y que en algunos casos tapó muy bien mi director artístico, Gil Parrondo, pero en otros era imposible, con lo cual encontramos unos cuantos rincones que nos servían para rodar. Hoy en día, que se hace todo con procesos de digitalización, se hubiera podido, con mucho más presupuesto, aprovechar mucho mejor la ciudad, porque hoy en día no hay ningún problema técnico. Pero en el 94 todavía esto era una cosa que habían hecho los de Forrest Gump, pero no pasaba de ahí. Y vamos a romper la comparación, además de ahí, yo... yo enseño